Lleváis la marca, estáis malditos, colocar la mano sobre la piedra, acepta vuestro destino ¿Me estás hablando a mi? Muy buenas gente de YouTube, aquí con Shurikata y estamos en Zombies, sí señor Por primera vez en el canal, que creo que pocas veces he subido yo, pues Zombies Que no aparecen por algún extraño motivo Así que estupendo, vale Vamos a intentar sacar la mayor puntuación, ya sabéis que si disparas con la pistola y luego le saco chillas Pues sacas más dinero, teóricamente, si no me equivoco, sacas más dinero No lo he comprobado, a esa no se lo he podido hacer porque le he dado la cabeza Ya que madre mía, tengo una pedazo de... de... ¿cómo se dice? Tengo una pedazo de... ¡Uh! ¡De puntería! ¡Qué macho! Que no me sale ni la palabra ni me sale nada Bueno, vamos a probar este nuevo juego, no... o sea, este nuevo mundo de Zombies No he probado absolutamente nada del juego, ¿de acuerdo? Creo que tengo que conectar la electricidad, si no me equivoco, pero bueno, ya estamos en la ronda 2 Así que, bueno, vamos a probarlo, que nada dices, vamos a convertirnos en bestia R2 para el rancho, círculo para la forma humana Vale, creo que... ¿Así? ¡Uepa! ¡Madre mía! Vale, vamos a ver, vamos a... A... a latigarles ahí, yo no sé qué estoy haciendo Y no tengo muy claro, la verdad, cómo va esto De hecho, vamos a transformarnos en ser humano Porque no tengo yo muy claro esto cómo va Vale Tiene que ser 2 y... cuchillo Perfectísimo, vale, pues vamos a quitarnos de aquí Que vienen por nuestra espalda Y bueno Espero que os guste Zombies, o sea, si queréis, pues puedo subiros más gameplays Por el estilo, me pongo muy nerviosa a Zombies, es lo que tiene Pero, vale, he cogido la munición máxima Y macho, pues no quería Vale, perfecto A esta mujer creo que la puedo acuchillar sin ningún problema Perfectísimo Vale, a ver Mmm... ¿Qué tenemos por aquí? Tengo que activar la corriente Vale, vamos a pensar Tengo que activar la corriente Pero de verdad Que no tengo ni idea De cómo la activo así ¿Cómo se activa esto? O sea No tengo yo muy claro cómo va el tema de la corriente Me da a mí que... Mira Primer episodio de Zombies Y nos vamos a quedar Chaval Uh, vamos a acuchillarle Aprovechamos Aprovechamos Nos la jugamos Sí Espero que no se note Ah Vale, vale, vale Menos mal que me ha salido el... El catabum ese O... El catabum, ¿sabes? Uf, pero súper justitos Eh, de verdad Como se activa la... La maldito corriente Me estás vacilando ¿Esto qué arma es? Eh... Seiba No tengo ni idea de qué arma es Por desgracia Y aquí tenemos otra armita Vale A ver Ostras, tú, ¿no? Qué engorilaos vienen Madre, 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 madre Tu, 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 tu Chaval Ostras, ostras Se complican, eh Madre mía, chaval Habéis visto lo que se han complicado Primer episodio de Zombies O sea, flipante Vale Voy a ver cómo... Cómo se... Cómo se juega este juego O sea, ha empezado todo motivada Madre mía Cómo revientan Bueno, que si os gustan De todas formas era para probarlos Si os gusta Miraré cómo va el tema de la electricidad Los easter eggs Y puedo subiros más Espero que... Que os guste Y nada, ya sabéis En los comentarios cualquier cuestión de ayuda He pensado también en subirlo con suscriptores Así que si queréis Pues os unís online conmigo Y puedo subir partidas jugando con vosotros Que creo que puede estar muy chulo Nada, en los comentarios cualquier cuestión Si le dais a like para más Pues de verdad que se agradece muchísimo No tengo ni idea de qué es la cinemática del fondo Por si alguien se lo pregunta Pero bueno Que os podéis suscribir para más Si os gusta mi contenido Y madre mía He llegado solamente hasta la ronda Cuatro Pero porque se han empezado ahí A engorilar Y desde luego hay que conectar la electricidad Y conseguir armas mejores Así que nada Espero que os haya gustado Y si eso pues os subiré Un poquito más de zombies Pero ya Cuando le coja más práctica Es la primera vez que juego Así que nada Espero que os haya gustado Bastante rapidito Espero que el comentario esté bien Y nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao 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 Chao